Sin hacer mucho caso de lo que sería una adecuación legal, modificar reglamentaciones municipales para aplicar la nueva ley estatal de movilidad, el gobierno de Miguel Márquez Márquez busca ya, está en la recta final, para suscribir un convenio con la empresa de transporte Flecha Amarilla. Esto es para el UNEBUS, el transporte intermunicipal. Esto se dará sin hacer una licitación, ningún tipo de concurso, se otorga vía directa. En algo que ya es una costumbre en este gobierno, se han desatado no solo especulaciones, sino también acciones legales. Ya se presentan amparos por parte de empresas de transporte en las ciudades que consideran esto una invasión a lo que el Estado les concesionó. Hoy hubo un día importante en este tema. Mi compañera Carmen Martínez estuvo en diversos eventos, algunos de ellos encabezados por el gobernador, donde se habló de este tema. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernando? Muy bien, muchas gracias. Pues ya se presentó este... Todavía no se presenta. No, todavía no se presenta. Hemos pensado que el día de hoy podría haber algún tipo de presentación, algún tipo de firma de convenio. Durante el segundo evento que tuvo el gobernador, que fue el arranque de la cuarta etapa del CIT, aquí en el municipio de León. Y bueno, no estuvo el director de movilidad del Estado. Tampoco estuvo... Juan Carlos Martínez. No estuvo Juan Carlos Martínez, no estuvo tampoco ningún representante... Ex empleado de Flecha Amarilla, hay que recordar. ¿Era ex gerente? No, era director jurídico. Ah, director jurídico de Flecha Amarilla. Bueno, no estuvieron ninguno de ellos, no hubo representantes ni de Flecha Amarilla, ni de tránsito del Estado. Entonces, el evento del arranque fue bastante simple, un discurso muy breve. No se habló del tema del transporte del Unibus, pero después yo tuve la oportunidad de platicar con Juan Carlos Muñoz Márquez, quien es el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, que además también es un reconocido empresario del tema del transporte. Ha sido presidente de la Canacar, la Cámara de Transporte de Carga. Y socio de Castores. Socio de Castores. También cuando fue diputado federal, fue presidente de la Comisión de Transporte, diputado federal, a nivel federal. Entonces, bueno, tiene bastante experiencia en este tema. Yo le pregunté, pues, ¿qué opinaba de esta situación? Si veía algún tipo de ahí, pues, de cosa medio turbia, oscura, en entregar de manera directa a Flecha Amarilla un contrato tan importante. O una desventaja para otras empresas, ¿no? También una desventaja para otras empresas, favorecer a Flecha Amarilla, o, bueno, cuál es su opinión sobre este tema. Y, bueno, él responde, como siempre a veces de manera un poco imprudente, tal vez sin evitarlo mucho, que no, que considera que está bien la asignación a Flecha Amarilla, que el gobierno del estado le estuvo haciendo invitaciones privadas a los empresarios de Canacar para decirles que, bueno, iban a ir a este proyecto del Unibus, que necesitaba que entregaran, pues, algún tipo como de propuesta para poder considerarlos dentro de las empresas a las que podría otorgar este contrato. Y que, bueno, los propios empresarios de la Canacar dijeron que ellos se declaraban incompetentes. La Cámara del Autotransporte. Sí, la Cámara del Transporte, pero es... ¿De carga? De carga. Pues, sí, bueno, bueno. La Canacar es de carga. Pues, yo creo que es normal, ¿no? Sí, sí. Si te invitas a un grupo de béisbolistas para que entren a un... O de partido de fútbol, ¿no? A un campeonato de fútbol, te van a decir, bueno, no es lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, ellos dijeron que se habían declarado incompetentes. Tienen razón en declararse incompetentes, que bueno, que lo hicieron. Pero que entonces sí hubo una invitación hacia otras empresas que no se trataba de favorecer, específicamente a Flecha Amarilla. Bueno, le pregunté que entonces, ¿por qué no habían abierto esta convocatoria a otras empresas que tienen experiencia en el transporte de pasajeros? Porque Flecha Amarilla, pues, no es la única que tiene esta capacidad, ¿no? A otras empresas... Hasta para obtener las mejores condiciones. Sí, claro, para ver cuál es el presupuesto que te puede dar una, que te puede dar otra. Hay otras muchas empresas de transporte de personal aquí en México. Y él dijo, qué bueno que no hacía falta, porque pues si había una empresa líder en el transporte de pasajeros en Guanajuato, y en una empresa guanajuatense, pues, ¿para qué ibas a darle otro contrato a una empresa que fuera mexicana, pero no fuera de un capital? Lógica que no priva en otros ámbitos de la administración, cuando se le compran los medicamentos a empresas de Oaxaca, o cuando se trae una constructora de chapas para hacer el Hospital General de León, ¿no? Así es. Entonces, aquí sí. Esto fue lo que opinó Juan Carlos. Bueno, y hay que recordar un poco qué es el Unibus, Carmen. Bueno, es una red de transporte que pretende enlazar las diversas ciudades del corredor industrial de Guanajuato, desde San Francisco del Rincón, de momento iría hasta Guanajuato. No, la primera etapa incluiría purísima San Francisco y León, y después se iría ampliando, también va a pasar por Puerta Interior, que es un punto muy importante de conectividad, mucha gente que va a trabajar ahí. Después se amplía Silao y termina en Guanajuato. Y lo que pasa es que al atravesar las ciudades tendría que hacer paradas, pues, que competirían por el transporte urbano, por el transporte urbano, ¿no? Que es una preocupación que ahora tienen los transportistas, al menos aquí en el municipio de León, porque, bueno, como se va a incluir por la vía en la que pasan el transporte del CIT, pues, ellos temen tener una baja en el número de pasajeros, consideran que es un poco desleal este asunto. Y, bueno, también hay otra cuestión, que es la unificación de los reglamentos municipales para que el Unibus pueda transitar, porque, bueno, ahí está la ley de movilidad a nivel estatal, y esto es lo que permite que se dé este sistema del Unibus, pero, pues, los municipios tienen que hacer modificaciones en sus líneas, en sus rutas, modificaciones, pues, de obra pública para que el transporte pueda pasar por ahí y también de reglamento para permitir que Flecha Amarilla opere como concesionario. Bueno, porque una cosa sería, bueno, salir de centrales que son alimentadas por el transporte urbano tipo Delta, pero otra sería pasar por todo, viniendo de San Francisco del Rincón, por todo Torreslanda y utilizar algunos de los terminales del SID, ¿no? Bueno, pues, esto ya establece una polémica que se convierte en litigio, porque se sabe que hay amparos, vamos a tener los datos un poco más tarde, la cantidad de amparos que ya se interpusieron ante la Justicia Federal para frenar esta decisión de Márquez, o que estarán listos para hacerlo en cuanto la firme y se publica el decreto, igual que demandas de nulidad ante el Tribunal de los Contenciosos. Sí, pues falta que se especifique bien este proyecto, se anunció desde hace ya varios meses y no ha existido todavía claridad. Pero se rumoró mucho que este lunes podía haber algo, ¿verdad? Sí, se rumoró bastante, este lunes no hubo nada, solamente fue por los eventos aquí en carácter municipal, el gobernador incluso no quiso adoptar entrevista de ningún tema, con el argumento de que se le iba a restar importancia al evento de presentación de obra que hizo hoy... ¿Héctor López? Pues más bien del Estado, casi casi. Pues fue casi del Estado. Sí, del Estado. Tú no estuviste ahí, ¿verdad? Sí, sí, estuve. Sí, también estuve. Sí, sí, estuve. Las notas de Alfonsín Ávila ya se encubrió el evento, pero bueno, me permito decir que prácticamente quien hizo el anuncio de todo el evento fue el gobernador Miguel Márquez, se llevó el discurso a 30 minutos contra 10 minutos del alcalde. Pero son obras del Estado en León. Sí, hay recurso, parte del Estado, parte municipal, pero pues en definitiva es como el papá. Se te hace que es una especie de relanzamiento del gobierno, o no más, de López Santillano respaldado totalmente en el gobierno de Márquez. Es como cuando los papás chuleamos al hijo, y mira, no, sí sabe, no, sí puede, es que sí, sí tiene capacidad, fue algo así. De repente le das un sape para que sí. Le decía, a ver, reaccioné, hay que invertirnos. Y le decía, Héctor, falta esto, Héctor, falta aquello, pero sí, sí puede, y está haciendo las cosas muy bien. Me pareció algo por el estilo, una cosa así. Muy bien, María, yo creo que tendremos más detalles de eso un poco más tarde con Alfonsín Ávila. Sí. Pero por lo pronto no se hizo hoy el anuncio, el anuncio formal del decreto del Unibus, solamente está planteado en el papel, pero eso tiene muy preocupados, incluso yo diría que en pie de guerra a transportistas del sector de transporte urbano. Yo creo que no solo en León, sino en otras partes del Estado. No, pues sabemos de León, pues seguramente sí debe haber. Sí, porque el pleito es por el pasaje. Y si usted puede salir de San Francisco y llegar al puerto interior en un solo camión, pues lo va a preferir, ¿no? Totalmente. Que venir a León y luego tomar otro camión. Digo, habría que compaginar lo que ya existe con lo nuevo, sin duda sí hay que innovar, pero hay que respetar derechos adquiridos también. Así es, de antigüedad. De repente no se deje entrar a Uber porque hay derechos adquiridos de los taxistas tradicionales, aunque es una modalidad distinta, y el Estado protege eso, lo protege incluso de manera abusiva en ocasiones, y aquí va a darle esquinazo a los transportistas que ya están establecidos para permitirle a Flecha Amarilla establecer una red muy importante de negocio que combina lo que ya es Guanajuato, ¿no? Una gran conurbación en algunas de sus zonas más acentuadas, como la zona metropolitana de León, la zona metropolitana de Irapuato, Salamanca, incluso la zona del Bajío, Concelaya, Villagran, Cortazar, Los Apaseos, que además se acentuará si es que finalmente se da la instalación de Toyota. Muy bien, Carmen. Gracias. Nada más que agregar. Pues es por lo pronto el avance de hasta ahorita. Y leemos en un momento las declaraciones de Juan Carlos Muñoz, que sí, vuelven a dar de qué hablar. Así es. Gracias. Vamos a una pausa. Muy bien.